Hoy vamos a hacer mini perritos de maíz y estos son los ingredientes que necesitaremos. Empezamos cortando las 5 salchichas por la mitad para conseguir 10 trozos iguales. Las que estoy utilizando son de estilo viena, pero podemos utilizar de otra clase o de las que vienen rellenas de queso. Cogemos los trozos de salchicha y los insertamos en brochetas de madera o en palitos de papel como en este caso. Tenemos que hacerlo desde la parte plana del corte e introducirlos hasta llegar más o menos a la mitad de la salchicha. Cuando las tengamos todas reservamos y pasamos a preparar el rebozado. Para hacer el rebozado ponemos en un bol la harina de trigo, la harina de maíz, el azúcar, la levadura química y la pizca de sal. Revolvemos para que se mezcle todo bien. Por otra parte en un bol echamos los huevos y la leche y batimos con un tenedor hasta que queden bien integrados. Echamos esta mezcla sobre las harinas y removemos con unas varillas hasta conseguir una masa completamente integrada, sin grumos y espesa. Cuando tengamos la masa lista la pasamos a un vaso alto y estrecho para que luego sea más sencillo rebozar las salchichas. Y hecho esto ya podemos empezar a freír los perritos. Para ello ponemos a calentar a fuego entre medio y alto un cazo pequeño con abundante aceite de girasol. Primero bañamos las salchichas en la masa hasta que queden bien cubiertas. Las sacamos y escurrimos un poco el exceso. Ahora metemos los perritos en el aceite caliente. Para que el rebozado no se estropee los metemos unos segundos sujetos por el palito para que no lleguen a tocar el fondo. Cuando la masa se hinche ya podemos soltarlos. Los vamos a freír en tandas de dos para que la temperatura del aceite no baje demasiado. Con el propio palito los vamos girando para que se hagan bien por todos los lados. En dos o tres minutos ya los tendremos listos. Cuando tengan un dorado uniforme los sacamos a un plato con papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Es importante que el aceite no esté excesivamente caliente porque si no se dora muy rápido por fuera y la salchicha no llegará a cocinarse. Ahora que ya tenemos todos los perritos de maíz hechos ya podemos servirlos acompañados de ketchup, mostaza o mayonesa. Yo ahora voy a probar uno para que veáis el aspecto que tiene por dentro. La combinación del rebozado de maíz con la salchicha es más que delicioso. Estos perritos de maíz son un aperitivo fantástico para preparar el fin de semana y disfrutarlos con la familia y los amigos. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y comparte. Y si aún no estás suscrito a mi canal te animo a que lo hagas para ver mis nuevos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!